Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo con otro otro vídeo Linux 0, que no pare que no pare la fiesta. Por cierto, antes que nada, primero que todo, primero que nada me acabo de dar cuenta de una cosa estoy grabando con mi Motu M2, ya os he explicado en otros vídeos que ahora con este archivito de alza y en arch y basadas me detecta las entradas de la Motu de manera independiente, la entrada izquierda derecha como mono, entrada 1, entrada 2 izquierda y derecha y veis aquí simple Screen Recorder hoy he querido grabar aquí, que lo tengo un poco olvidado que están las dos barritas al mismo tiempo las dos barritas, el vúmetro porque estoy grabando en mono esto, si os acordáis yo ya he hecho algunos tutoriales antaño hace tiempo que en interfaces que no las detecta como la por separado izquierda y derecha de entradas yo tenía que hacer en Carlin a aquellos tiempos o en QPW Graph o en cualquier otro passby para Jack para PyWare en este caso yo ya estoy con Arch con PyWare tenía que hacer un punteo de la entrada número 1 hacia la es decir de la entrada de la interfaz número 1 izquierda que es donde siempre conecto el micrófono a la entrada al grabador la entrada derecha de Simple Skin Recorder porque Simple Skin Recorder grababa en estéreo al detectar las dos entradas de la interfaz y ahora me he dado cuenta abro Scoop Graph y veis M2 micrófono en L izquierda y simplemente me sale Simple Skin Recorder en mono en mono no me sale dos como antes tenía que agarrar de aquí y tirar que salía aquí otro a la entrada derecha de Simple Skin Recorder ya no me sale ya Simple Skin Recorder detecta la entrada mono y simplemente me pone en la entrada mono y no tenía que hacer absolutamente nada eso es una maravilla de la ciencia y ya está no sé si me he explicado bien pero bueno para la gente que le guste estas cositas habrá entendido bueno al meo yo al turrón que diría aquel mucha gente me ha preguntado que como pongo el escritorio porque veis aquí el panel consistente que no está partido ahí con bueno ahora los enseñaré etcétera yo realmente es algo sencillo es algo que cualquiera podemos tener evidentemente porque está en repositorios y está en AUR en repositorios etcétera pero a mí me gusta este estilo vestir plasma de un estilo o de otro es muy personal que si conos que si tema GTK que si bordes de tema plasma que si bordes de ventana que si colores aquí cada cual es un mundo en mi caso siempre tiro por ARK ARK ADE en este caso o ARK también lo mezclo un poquito con GTK ahora lo vamos a ver y me gusta así a otra gente le gusta de otra manera y yo veo plasmas espectaculares con mucho brilli brilli pero a mí me gusta así como está y como me han preguntado como lo hago pues voy a preguntar como yo lo voy a explicar como yo lo tengo como yo lo tengo ya cada cual que lo tome que no lo tome o que lo ponga a su manera y bueno os enseño esta es una captura de antes de cambiar mi plasma una captura de antes de cambiar mi plasma voy a aumentar venga veis aquí el panel este no este este hay gente que tiene plasma el plasma por defecto viene en tema brisa brise brise en inglés brisa borde de ventana colores aplicaciones brisa todo y viene y al tener el tema brisa ¿qué es lo que pasa? voy a ampliarlo un poquito más que demasiado amplia pero bueno aquí se ve que se ve cuando tenéis aplicaciones minimizadas o abiertas se ve como esas franjas veis aquí esta franja aquí esta franja aquí esta franja aquí aquí eso es como así en vertical eso queda muy feo esto queda horroroso si veis el mío no hay esa franja es todo uniforme en el mío hay un pequeño avisador un pequeño guión en azul para las aplicaciones que están abiertas en el escritorio en este caso como mi webcam con goodfeview veis que tiene el chivato azul y bueno y las otras que están minimizadas tienen el guioncito en la rayita pero apagado pero hay gente que yo he visto a captura de pantalla abierta de escritorio que vive que vive así que vive así con esto con los iconos aquí con esta franja así tan fea hay la virgen de verdad hay gente que vive así por dios pues hay gente que vive así le gustará hay gente rara en todo el mundo pero bueno le gustará pues vamos a ver cómo poner esto que no se vea que no se vea esto no se vea esto así en el panel aquí inferior si tenéis panels tenéis dos otra cosa que no se vea esa franja ahí de los iconos que están de las aplicaciones abiertas entonces para que no se vea eso y también para que el tema se vea consistente os explico fijaros en los diálogos en las preferencias en cualquier sitio de plasma en normal con el tema brisa esto es algo que me enseñó mi amigo que no vi veis en los botones ayuda a configurar anotar herramientas hay como una pequeña línea finita blanca que rodea que rodea el botón que le da ese efectito de profundidad ok no es nada malo no es nada malo veis aquí anotar esa línea blanca que rodea el cuadradito de anotar no las letras de anotar ni el dibujico sino la línea que rodea el cuadrito pues eso le da un efectito de profundidad si queréis que plasma esté plano totalmente plano que no tenga además fijaos voy a lanzar yo ahora mismo espectacle que es un espectáculo y veis que el mío espectacle veis aquí anotar herramientas no tiene esa línea blanca veis aquí con el cursor no tiene esa línea blanca que rodea al de esto esto sale en las preferencias del sistema en todos los botones y no tiene esto me lo enseñó el señor que no vi no tiene veis entonces esto le da un aspecto más plano más sólido que no te gusta no pasa nada lo dejas así ojo ojo no te gusta lo dejas así como está en el ejemplo de arriba yo te digo por si quieres esa mejilla ese brilliviri esa mejita de como si fuera más plano más acorde con todo con el colorcito este etcétera estamos hablando de plasma en el tema dark el tema oscuro el tema claro supongo yo que también se podrá hacer pero equivalente en tema claro pues vamos a ver cómo quitarle esa línea blanca que rodea los botones de los diálogos de plasma está tanto aquí en espectacle bueno está también pues evidentemente si yo ahora preferencia de sistema si yo ahora por ejemplo aquí aspecto y me voy no sé no por ejemplo aquí vemos los botones exactamente igual ayuda predeterminados que no los tengo sin esa línea blanca pues entonces ¿cómo se hace? vamos a ir por partes como diría ya el destripador ¿qué he hecho yo aquí que no me veo? vamos a a de esto venga venga madre mía venga entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a instalar 1, 2, 3, 4 4 paquetes venga vamos a instalar 4 paquetes yo ya los tengo instalados es decir lo primero el más importante entráis a aur aur.arslinux.rg buscáis el tema aur.kd yo estoy en aur.linux en manjar o creo que también viene en aur o en repositorio no recuerdo si no está en manjar o en repositorio es buscarlo en aur aur.kd veis aquí aur.kd es un for del tema aur famoso pero para aur.kd aur.kd ok lo copiamos si no queréis escribirlo a mano y teniendo un helper instalado en este caso ya hay que yo uso ya expliqué cómo se instalaba ya en otro vídeo etc cada uno aquí usa su helper favorito o se puede bajar y compilar el tema el paquete de mano etc yo tengo yai pues simplemente yai menos s si usas ar sabes usar paquetes de aur y si usas manjaro sabes usar paquetes de aur no me vengas ahora que lo explique todo verdad venga ar hemos dicho kd no yo creo que era ar kd me parece que sí bueno ar kd le dais a intro y seguís el asistente que os preguntará cuatro cositas si lo instaláis queréis saltaros el asistente porque confiáis plenamente en el paquetito arkade que no hay nada raro ni nada ni nada extraño pues simplemente para saltarnos el asistente de confirmación pum 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 le dais guión guión no confirm intro y no confirma y ya está yo lo tengo a este lado este no lo voy a instalar arkade está en aur para arch y basadas en arch siguiente paquete siguiente paquete vamos a instalar un paquetico para que las aplicaciones gtk que tengamos en plasma se vean bien se vean con la ventanita gtk y no se vean con la ventana brisa tan raro etc entonces este sí está en repositorios de arch sudo pacman nmanjaro menos s ark ark no me he equivocado es que tengo el teclado detrás del micrófono y no voy a escribir ark ark guión gtk guión tm con esto lo que vamos a hacer es luego vamos a ver para que las aplicaciones gtk darles aspecto que tomen en plasma aplicaciones que abramos gtk en plasma tomen el aspecto gtk se vean bonitas ark guión gtk guión tm intro ya lo tengo instalado pongo mi contraseña taca 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 y taca taca me va a decir que ya lo tengo instalado que lo va a reinstalar si si eso si si acertado con la contraseña porque no se daña muy larga y ya está bueno está instalado y va a reinstalarlo voy a decir que no porque ya si no le diré si lo registrarán la pasada pero no no entonces no ark gtk tm que otro paquete vamos a los papirus famosos papirus iconos papirus hay gente que no usa los iconos papirus pero eso puede ser por dios donde vais hay la virgen existen otros iconos que no sean los papirus por favor decime de verdad madre mía yo no puedo no puedo no puedo sudo pacman menos ese papirus y conteme papirus con además son unos iconos que que se actualizan con cierta frecuencia lo mismo está en manjaros en repositorios me dice que ya los tengo instalados me lo va a reinstalar digo que no vosotros decís que sí y punto digo que no ya está y ahora nos falta una cosa tenemos el arkd de aur tenemos el ark gtktm para las aplicaciones gtk que tengamos en plasma y tenemos los iconos papirus nos falta el cavantum 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 es una cosa para configurar temas crear temas etcétera una cosa para que la cosa se vea bien la cosa entonces pues vamos a instalar cavantum sudo está en repositorios ok en manjar sudo pacman menos ese k de kilo y vantum vantum dejaré todo esto en la caja de inscripción ok le tiro un list voy a decir que está instalado en su última versión que lo va a reinstalar yo no voy a instalarlo pero ya lo tengo instalado y ya está entonces le digo que no y no lo voy a reinstalar pero vosotros lo instaláis es decir arkd de aur arkd gtktm de repos papirus y contem de repos y cavantum de repos ya tenemos esas cuatro cositas ahora que hacemos vamos a configurar yo lo tengo configurado porque no iba a hacer dos vídeos el primero y el después mucho rollo un vídeo muy largo y quiero hacer los vídeos más cortos si puede ser entonces ya una vez que tengamos estos paquetitos instalados nos vamos a preferencia el sistema ok voy a poner esto en grande que se vea nos vamos a preferencia el sistema mayormente yo suelo usar el tema oscuro ok entonces si tú lo tienes en brisa oscuro vamos a ver cómo ponerlo para que se vea tan guapo tan rechulón como el mío etcétera etcétera arcade yo uso el tema ar en su variante oscura entonces si tú también quieres un tema oscuro como la noche oscura pues una noche cerrada pues le pica ardar al picarle ardar te saldrá aquí un texto que dice aplicar ardar aplicar sí lo voy a cancelar pues ya tengo ya lo tengo entonces tú le dices que sí aplicar y se nos aplicará el ardar se nos aplicará en aquí estilo de aplicaciones estilo de plasma colores decoración de ventanas iconos etcétera o iconos entonces nos vamos nuevamente ¿dónde estábamos? ¿dónde estábamos? estilo de aplicaciones no tema global ¿dónde estábamos? aquí estábamos en ardar tema global ¿ok? tema global ardar cancelar que yo ya lo tengo aplicado estamos aquí tema global ardar ardar ok correcto nos vamos siguiente estilo de aplicaciones estilo de aplicaciones aquí es donde entra en juego cabantum pero antes de que entra en juego cabantum ojo cuidado vamos a entrar aquí abajo a la derecha en estilo de las aplicaciones abajo a la derecha configurar el estilo de las aplicaciones de genome gtk y entonces aquí donde tenemos que elegir ardar que yo lo tenía antes elegido elegido para ir ahorrando y entonces a lo mejor te vendrá en brisa en brese lo pones en ardar ok ardar para que las aplicaciones gtk se vean bien en plasma se vean bien con su tema gtk ok ardar estado correcto le das aquí abajo aplicar ahora volvemos a estilo de las aplicaciones ok volvemos a estilo de las aplicaciones y elegimos cabantum cabantum dar porque estamos usando el ar dar elegimos cabantum dar y le damos a aplicar se nos verá muy feo muy feo porque en cabantum está en su tema por defecto acto seguido de dar de aquí cabantum dar nos vamos aquí a buscar al lanzador de aplicaciones cabantum cabantum manager abrimos cabantum manager se ve así bien pero se verá marrón feo marrón café con leche feo nos vamos a la opción cambiar borrar tema y elegimos kv ar dar cabantum ar dar ok del desplegable tiene muchos 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 elegimos este el que pone el que pone kv ar dar cabantum ar dar ok y le damos al botón fico usar este tema y esto es de lo que se encarga que nos quite aquí en los cuadros en los botones de las ventanas del diálogo que nos quite esa línea blanca gracias señor que nos quite tenga esta línea blanca no tenga ese efecto profundidad y tenga este efecto plano plano ok como la tierra plana no plano que tenga ese efético plano veis no tiene eso si a poner el cursor como se enciende una mejilla y ya está y esto es lo que el cabantum este en combinación con ponerlo aquí en estilo de aplicaciones es como se vería así con ese esa consistencia plana para el tema una vez que ya hayamos aplicado cabantum dark usar este tema le podemos dar a salir ojo si no se ve al instante al reiniciar sesión se queda todo guapo guapo todo rechulón ya te lo juro yo por Snoopy luego seguimos estilo de plasma hemos dicho estilo de aplicaciones cabantum dark estilo de plasma y art dark que es arcade arcade dark en colores somos de colores somos de colores art dark en decoración de ventanas brisa a mí me gusta brisa me gusta brisa ar no me gusta me gusta brisa brisa que estos botoncicos tan finitos brisa ok en tipos de letra esto ya es aparte cada uno lo que quiera y iconos o iconos papirus dark existen otros por favor que alguien me diga que existen otros papirus perdón otros iconos que no sean papirus por dios ¿dónde vais? ¿dónde vamos a llegar? usando unos iconos que no sean papirus por dios por la virgen madre mía y bueno esto ya cruzó ahora esto ya al gusto tal y cual lo más importante es lo siguiente arc gtk dark para los temas las aplicaciones gtk cavantum y arcade de oro entonces hemos quedado en tema global repito rápidamente tema global arc dark estilo de aplicaciones cavantum dark cavantum dark previamente cuando lo cambiamos tenemos que ir a cavantum manager vuelvo a repetir está muy rápida no tenemos que ir a cavantum manager aquí configurar borrar tema elegimos cavantum dark y usar este tema y salir ok en estilo de plasma art dark colores color inches donde está el art dark aquí arriba art dark todo esto vamos aplicando aquí abajo a la derecha y decoración de ventanas en mi caso brisa y ya está iconos o iconos papirus dark y con esto tendríamos un plasma torrechulón todo bonito plasma para presumir delante del cuñado ese del real madrid y tenemos el panel aquí consistente con los avisadores estos las rayicas horizontales tumba que el que está abierto se ve encendido y el que está minimizado se ve apagado y no se ven esas franjas esos iconos y con las franjas que hay gente que yo lo he visto que no lo he dicho nada porque me da vergüenza digo ¿dónde vas tú con eso? por favor que te vas a multar a guardia civil quita eso por Dios pues y con esto tienes un tema que a mí me gusta que no quiere decir que te guste a ti que a mí me gusta a mí me gusta como me gusta lo tengo ¿me entiendes? pues ya está simplemente nada más eso espero que esto te haya dudado recordar si no se aplica el momento a reiniciar el sistema o reiniciar sesión se aplicaría con todas las de la ley sin ningún tipo de problema o inconveniente nada más yo yo Fernanda yo yo 308 en twitter like suscribe patapam 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 y con esto yo un bicocho hasta el próximo vídeo chao